Mayombe es una palabra del Congo que se usa para referirse a un magistrado, un jefe superior, un gobernador. Es un título honorífico. Un mayombero es un hechicero que sigue la tradición conga y practica una regla llamada palomonte. Esta regla rinde homenaje a los muertos y a los espíritus de la naturaleza. Mayombe es, en resumen, la íntima relación del espíritu de un muerto que, junto con los animales, las aguas, los minerales, las tierras, los palos y las hierbas, conforman el universo adorado por los descendientes cubanos de los hombres y mujeres traídos del reino del Manicongo. Inicialmente, estos descendientes se establecieron en Pinar del Río, donde hubo una gran comunidad. Fueron protagonistas de varias revueltas. Eran personas inquietas y reservadas que a menudo huían a las lomas. Con el tiempo, los espíritus de aquellos que se alzaron contra la esclavitud y fueron asesinados por los rancheadores pasaron a ser parte de los fundamentos y de las creencias de los mayomberos actuales. En algunas partes de Cuba, todavía se practica el mayombe de forma pura, debido a la devoción de sus seguidores por la ortodoxia religiosa. Estas prácticas se basan en la interacción con los espíritus de los ancestros, los muertos y la naturaleza en general. Los seguidores del mayombe son conocidos popularmente como mayomberos, padres o yayis en gangas, en ganguleros, paleros y, en algunos casos despectivos, brujos. Sin embargo, esta última etiqueta demuestra la falta de comprensión de quienes la utilizan, ya que los mayomberos tienen un profundo respeto y conocimiento de la naturaleza y del ser humano con todas sus características. A lo largo de la historia, los creyentes del mayombe fueron altamente difamados por las autoridades coloniales y pseudo-republicanas, lo que los llevó a guardar su conocimiento en bibliotecas personales, sus memorias, que se consideran una valiosa fuente de referencia de conocimientos para la humanidad. Ahora, viajemos a una antigua casa de descendientes de esclavos en Pinar del Río, conocida como Los Batallas a Cara en Peño. Está ubicada en la Loma del Cusco, entre el poblado de Cabañas y los alrededores del antiguo ingenio La Luisa, en el Callao. La historia de esta familia cuenta que Rufino Fernández, llamado Tarrufino, descendiente comprobado de un rey congo, el Blanco Manuel, descendiente de gallegos, y Fermín Cueto, conocido como Taguapito, entregaron a Primitivo Arrieta, también llamado el Chino Arrieta, un fundamento o en ganga llamado Guava Batalla Sacara en Peño. El Chino Arrieta fue un firme defensor del mayombe puro y transmitió métodos y tratados a sus ahijados, que eran desconocidos para otras casas que practicaban esta religión en la región. Su liturgia se mantuvo intacta, dando origen a ramas como la Brillumba, Chamalongo y Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje en Pinar del Río, la Habana, Matanzas y Villa Clara. Las ceremonias mayomberas han conservado la influencia de los ancestros sin mezclar elementos de otras creencias como la hocha, el espiritismo o el catolicismo. Los mayomberos usan en gangas objetos que contienen todo lo que en la Tierra tiene vida, ya que para ellos todo vibra, incluso lo que otras culturas consideran inerte. Estas en gangas son pequeñas, como las usadas por los antiguos clanes del Reino del Manicongo, que eran móviles y se trasladaban según las necesidades del clan. A diferencia de otras ramas, los mayomberos no adoran múltiples poderes al mismo tiempo. Su fundamento principal es ensasi siete rayos, que es el nombre genérico dado a todas las prendas mayomberas. Estas prendas siempre están acompañadas de un ncuyo o lucero, que se usa para abrir el espacio donde se practica el palo, y una empaca montada en un tarro de chivo o toro, que es un instrumento auxiliar de adivinación. Los mayomberos suelen usar un refrán que refleja su confianza en sus creencias ancestrales, ganga buena, nunca tercia. Para los congos en Cuba, ensasi significa el lugar de entierro de los jefes, así como antílope o venado. También es el nombre del micromundo contenido en el enekisi principal, que se encuentra dentro de un caldero sellado con tierra, que contiene huesos de animales, aguas de diferentes lugares y otros elementos. A través de la prenda, el grupo en su conjunto funciona de manera efectiva, representa la unidad del clan y confiere autoridad y poder a su propietario sobre las personas que lo rodean. Todas las áreas sociales, como el arte, la economía, la política, la guerra y la religión, se encuentran bajo la influencia y dirección del poseedor de esta prenda. La ceremonia de consagración une a los individuos y los reúne en torno a la prenda. El principio fundamental involucra el intercambio de sangre, como la forma más significativa de demostrar los lazos familiares y la solidaridad. Sin embargo, los practicantes del mayombe son muy selectivos a la hora de aceptar nuevos ahijados. Dado que valoran profundamente sus conocimientos, se aseguran de que aquellos a quienes los transmiten sean igualmente responsables. Por esta razón, muchos de ellos no tienen ahijados en absoluto. Para un auténtico y meticuloso padre o madre en ganga, un ahijado debe seguir estrictas normas de conducta tanto en su vida personal como pública. El proceso de aprendizaje para el recién llegado generalmente abarca muchos años y, al final, tendrá un amplio conocimiento sobre la naturaleza y las propiedades de los palos que emiten vibraciones más intensas. En resumen, se convertirá en un verdadero experto en las cualidades de la flora. El tatanganga es el responsable de ejecutar el rito de iniciación. Esta iniciación contiene secretos que no pueden ser revelados aquí o en ningún lugar, porque secretos son Para determinar si alguien necesita y está preparado para comenzar su iniciación, el practicante del mayombe utiliza sus habilidades de adivinación a través de un proceso de registro o consulta. Para llevarlo a cabo, emplea el M-Paca-Mensu, que es un tarro sellado con un fragmento de espejo. En caso de que la iniciación sea recomendada, se elige una fecha para la ceremonia teniendo en cuenta varios factores. Estos factores incluyen las condiciones sociales, la moralidad del individuo, su estado de salud, que debe ser óptimo, y la necesidad de que mantenga una conducta irreprochable. Cualquier enfermedad que pueda tener, tanto el individuo como el practicante del mayombe, debe ser conocida. También se consideran factores naturales, como la posición de los astros, especialmente la luna. Nunca se lleva a cabo una iniciación durante la fase de la luna cuarto menguante, siendo preferible realizarla durante la fase de cuarto creciente, tradicionalmente hablando. Además, es muy beneficioso para la persona ser iniciada en los días que marcan los cambios de estación.